hola masters bienvenidos a mi canal bueno el día de hoy les presento este vídeo en este caso les voy a explicar cómo proteger un galaxy note 9 como saben los teléfonos caros hay que cuidarlos entonces en este caso tenemos este galaxy note 9 que ven aquí y lo que vamos a hacer es protegerlos de la mejor manera, entonces que vamos a necesitar vidrio templado tiene su kit de instalación aquí como pueden ver vamos a ver nos trae como pueden ver dos vídeos esto vamos a proteger la pantalla entonces aquí lo tenemos como pueden ver aquí está entonces lo tenemos que proteger obviamente lo primero que vamos a hacer en este caso utilizar el kit de instalación trae como ven unas almohadillas con alcohol aquí tenemos una almohadilla húmeda y tenemos un absorvedor de polvo lo primero que vamos a hacer aquí directamente utilizar este absorvedor de polvo miren para que no vaya a quedar ahí partículas de polvo para que no vaya a quedar ahí partículas de polvo luego necesitamos estas almohadillas húmedas, lo que tienen es alcohol simplemente lo que vamos a hacer es limpiar la pantalla, recuerden que hay grasa ahí cuando utilizan las pantallas los dedos tienen grasa de polvo entonces hay que limpiar entonces hay que limpiarlo ahora tenemos luego con el pañuelo que está seco procederá a secar aquí Gracias. Ahora observemos aquí el kit de instalación, esto va arriba dice, entonces mire, con cuidado, hay que despegar, ahí está, costó, está bien pegado, vamos a colocar aquí, como va la pantalla, va en este sentido, tenemos que tener mucho cuidado, si no vamos a fallar con esto, no va a creer pero, qué rápido cayó una partícula de pulvo aquí, no tenemos que esperar que seque. Entonces tenemos que colocarla adecuadamente, creo que la mejor manera va a hacer esta, mire, colocarla aquí, wow, sostiene parece, esta no la he utilizado para darle con sinceridad, la he puesto normalmente, pero esta no la he utilizado, vamos a utilizarla, ¿sabes? parece que no, parece que nos pide, que la coloquemos así, vamos a quitar esto de acá, vamos a ver, esta no la he utilizado es la primera vez, dice stop, pero no sé si tengo que ponerla aquí, ahí parece que, parece que es así, mire, nos sirve de guía este marco para instalarlo, tenemos que sacar las burbujas, tenemos que sacar este marco, tenemos que sacar ahí está, perfecto. Aquí lo tenemos, entonces ya protegimos la primera parte, no tiene burbujas, ya está, mire, ya está, perfecto. Ahora vamos con el segundo paso, tiene vidrio templado ya, perfecto. Lo que vamos con el segundo paso, es lo que vamos a hacer, es ponerle ya su estuche, aquí está. Este es de la marca Punk Case, y mire. Hay varias opciones, en realidad bien simple. Nos trae otra vez las toallas, creo que trae un plástico aquí, que tenemos que quitárselo. Extraño, vamos a ver, primera vez que utilizo este también, van variando con el tiempo, esto lo pueden conseguir ustedes en Amazon. Directamente Amazon lo consiguen. Entonces también como ven, tenemos una que es húmeda, que trae alcohol, y la otra seca, esta trae alcohol. Igual vamos a limpiar acá, la parte de arriba del vidrio templado. Con mucho cariño ahí está, y este también hay que limpiarlo. Este hay que limpiarlo. Y aquí está, plástico que le digo que quitarlo. Lo que pasa es que el problema es que yo me corto las uñas bastante bien. Y no puedo agarrar aquí el plástico que protege. Ya lo agarré, aquí está, mire. Quitamos ese plástico. Ahora sí. Facilito, mire. Agarrar su teléfono. Con mucho cuidado lo vamos a limpiar otra vez. Vamos a limpiar este plástico también. Tener bastante cuidado no tocarlo con los dedos. Cuando los dedos ensucian esto. Ya está. Vamos a limpiarlo. Tomamos el teléfono con cuidado de no poner los dedos y lo colocamos así, mire. Va a costar un poco. Está, mire. Con cariño. Y colocar acá. Hay unos, es bien difícil conseguir los que traen tornillos. De la tornilla. Este no traía. Este va pura presión. Poco a poco lo vamos a ir cerrando, 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 cerrando. Me hace falta esta parte de aquí. Me faltaba. Excelente. Y miren. Ahí tienen directamente ya. Pesa bastante eso sí. Pero miren. Su teléfono está protegido. Este teléfono lo voy a regalar. A mi sobrino que es. Mi suscriptor más fiel. Está viejito el teléfono. Pero lo he conservado lo mejor que he podido. Pero lo quiero dar con esta funda, miren. Ya con esta funda. Ya directamente él no va a tener problemas. A prueba de golpes. Y a prueba de agua. Como pueden ver aquí están. Esta almohadilla uno la saca. Como están nuevas están tocadas miren. Ahí está. Para los audífonos. Para el cargador también tiene aquí. Pues la sacan con cuidado. Un detalle. Tienen que tener cuidado con estas almohadillas. De no tratarlas mal porque si no se les van a dañar. Ahí está miren. Entonces aquí tenemos ya protegido un Samsung Galaxy F9. Perdón, más bien no un 9. Correcto. Espero que les haya servido este vídeo. Muchas gracias por todo. Éxitos y bendiciones. Hasta la próxima. Hasta la próxima.